¡Vamos de Slough! ¡Vamos de Slough! Este es un nuevo lugar, como les decía en el video pasado que según Boogie Hoogie esto podría ser un tipo Poppy Playtime donde la gente después podía llegar y hacer como un tour por toda la guardería y obviamente tenían tienda de regalos, estas tiendas de souvenirs y esta era la de Slough. No sé si cada personaje tenga o era una sola, vean el tren se detiene y nosotros nos bajamos aquí, ok tenemos los dos botones, están en rojo y el sheriff nos hace como una seña así como ve adelante apúrate, no tenemos mucho tiempo y nosotros entramos a la tienda de regalos, ok. Primero tiene un pasillo, ok primero tiene un pasillo bastante tenebroso, al menos a mi se me hace así y vean esto, entramos a la tienda pero todo está destruido. Pero esto chicos, Celine está aquí tirada en medio, incluso su caparazón está a un lado, vean tiene los tubos de ensaye que ya habíamos visto y al fondo se ve el cartel con Steve el silencioso. También vemos un montón de peluches o muñecos tirados, vean aquí está uno de Bambam, por aquí está uno de Jumbo Josh, vemos por ahí de Opila, ok sigamos, vamos a ver si pasa algo nuevo, ok muchos regalos, muchos juguetes tirados. Estamos buscando algo, yo siento que estamos buscando algo, estamos explorando y a la vez buscando cosas, esas máquinas de ahí también no sé, son dispensadores, tenemos la tarjeta de acceso, ok perfecto. Y después nos vamos hacia donde está Celine, Celine que parece estar aquí toda tirada, tomamos esta nota y dice necesito tu ayuda, tráeme las tarjetas de acceso y las muestras de sangre a la Playcare chicos, tu amigo B. Parece ser que eso es lo que tenía que hacer Celine o no sé si Bambalina o quien tenía que hacer esto, pero al parecer no pudo. Porque observen, esto parecen tubitos de ensaye, tubos como de muestras y al parecer aquí yo las veo vacías, no sé si más bien están opacas y contienen algo, pero yo las veo vacías, en todo caso tendrían que ser de color rojo o si es el Gibanium pues es verde, pero están vacías, parece ser, no sé si Celine atacó a quien las tenía y en el forcejeo las tiraron. O Celine llevaba estas muestras y alguien o algo lo atacó. Vamos a continuar chicos, aquí es donde nos saluda. Hello, el sheriff nos dice, dámela, le lanzamos la tarjeta de acceso chicos, hola, Celine se acaba de levantar, que fue eso, vean esto, se levantó por su caparazón, al parecer como les dije era como una especie de trampa, no estaba muerta, yo pensé que estaba muerto, pero no, se acaba de levantar y creo que nos va a perseguir, así que tenemos que correr. Ok, es un poco frustrante porque me encantaría salir corriendo, pero parece que hacemos lo mejor que podemos. Ok, nos vamos, ¿qué dice? Chicos, esperen, a ver, nos dice algo y como que nos detiene. Creo que dice que regresa, regresa la barra o regresa o te golpearé, algo así chicos. Hola, pero vean esos ojos, esos enormes ojos. Este es Celine, ok, corremos, corremos, nos vamos a subir al tren. Hola chicos, uff, lo logramos. Esperen, pero Celine no es tan grande como Steve, el silencioso. Chicos, aquí viene, oh, qué rápido es, qué rápido, se supone que es Celine lento, pero es súper rápido. ¡Oh, vean esa risa malvada! Ok, esperen, necesito regresar esto, necesito otra vez ver la persecución. ¡Vean cómo ocurre! Súper rápido, más rápido que el mismo tren. Y nos quita el último vagón, la risa súper macabra como tipo Joker. Ok, ok, va a seguir con los vagones. ¡Uy! Penúltimo. ¡Ah, chicos! ¡Pero lo golpeó! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Viene de regreso, es imparable! ¡Uy, chicos! Tenemos que regresar este último momento. ¡Regresa! ¡Y dice, estamos aquí! ¡Hola! ¿Y nos, al parecer nos traga? Esto fue muy épico, así que tenemos que volver a verlo. Esto fue muy épico, así que tengo que regresar esa gran persecución de Celine. ¡Slow Celine! Está muy enojada. ¡Ay! Aquí viene. Ok, no quita su sonrisita, su sonrisita macabra. Nos quita el último vagón del tren. Y aquí va por el segundo, pero no le sale tan bien porque, vean... ¡Uy! Se lo lleva con él. Pero viene de regreso, es que es invencible, ¿o qué? Nos toma, nos levanta y al parecer nos traga, chicos. ¡Hola! ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre esto? ¿Ustedes creen que Celine realmente nos va a devorar? ¿O solamente nos atrapó para llevarnos con alguien? Yo sospecho que nos ha atrapado para llevarnos con Steve el Silencioso. Porque él, él nos quiere para algo más importante. Esto me da bastante miedo porque no solo es veloz, sino también trepa las paredes como si nada. Vean, baja, sube y súper rápida. Ok, al parecer puede ser aún más, ¿eh, chicos? Nada la detiene. Y aquí viene. ¡Oh, chicos! Nos toma bastante bueno el regreso de Slow Celine y mucho mejor su persecución. Estuvo bastante increíble, no sé ustedes. Me hubiese gustado que durara más la persecución porque se sentía mucha adrenalina, mucha velocidad. Y pues nada, chicos, esto fue sobre el avance del video de Huggy Wuggy sobre las teorías de Garden of Bamban 3. La verdad, están bastante épicas. Yo creo que los Euphoria Brothers deberían de considerar algunas de estas opciones porque están súper increíbles. Yo soy Mailea, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!